Buen, esto es todo mis quebrothers, que tal, como estáis, y este tiene una guía avanzada de eco en la que veremos como funcionan sus habilidades, sus mejores combos, objetos, runas y consejos, así que, vamos allá Bueno chicos, pues aquí estamos en la herramienta de práctica, antes de nada para el que yo me conozca, yo soy Siron y este es un canal que está dedicado a tener guías avanzadas como esta y gameplays didácticos Por lo tanto, si os mola esta clase de contenido, os recomiendo que bajéis y os suscribáis, que sé que mucha de la gente que ve mis guías no está suscrita, chicos Y tengo un montonazo de guías como esta, de otros campeones, de otros midlaners, voy a empezar a sacar de, bueno, de junglas, de toplaners, de decaris, de support Con lo cual, oye, yo os recomiendo que bajéis y os suscribáis para que Youtube sepa que os mola mi contenido y os lo recomiende más a menudo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar un poquito cuáles son las habilidades de eco Bueno, eco ya sabéis que es un asesino, es un asesino AP, se puede jugar tanto en la jungla como en la midlane Entonces, vamos a empezar por lo que es la pasiva del campeón La pasiva es muy fácil, ¿vale? Lo que hace es que cuando pegamos un auto attack o una habilidad a un campeón, le aplicamos una marca Cuando el campeón enemigo o el minion o lo que sea, tiene tres marcas, le hacemos daño extra Si es un campeón, además del daño extra, vamos a conseguir mob speed, vamos a empezar a correr más rápido, ¿de acuerdo? Y este daño hace un 300% de daño contra monstruos, es decir, hace el triple de daño, ¿de acuerdo? Eso hace que sea muy bueno en la jungla porque limpia con mucha facilidad Entonces, simplemente, ¿vale? Le pegamos un básico, una marca, dos básicos, dos marcas, tres básicos Y fijaos, le hago daño extra y corro más, ¿vale? Contra minions y monstruos de jungla solamente haría el daño, no corro más Solamente el daño aumentado, o sea, la movilidad aumentada es contra campeones enemigos Pero ya os digo que está muy bien porque hace muchísimo daño, la pasiva escala muy bien y tal Con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta Luego tenemos la Q, la Q es un proyectil que lanza eco El proyectil avanza hacia adelante hasta golpear a un campeón enemigo, llegar al máximo de la trayectoria, ¿vale? Y luego lo que hace es volver hacia atrás, ¿vale? Cuando llega al máximo de la trayectoria lo que hace es slow wear Entonces, simplemente lo que hace es, fijaos, tiro la Q, ¿vale? Avanza y ahí empieza a slow wear y vuelve hacia atrás, ¿vale? Si golpea al campeón, a un campeón, fijaos, ¿vale? Ahora cuando... me voy a quitar los CDs, fijaos Avanza, pum, ahí, golpea al campeón, avanza un poquito más slow wearando y vuelve hacia atrás La ida mete una carga de la pasiva y la vuelta mete otra Con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo bastante en cuenta ¿De acuerdo? Hace daño a las dos, ¿vale? Tanto la ida como la vuelta, las dos hacen daño Luego tenemos la W, que es la convergencia paralela Lo que hace es, ¿vale? Es un área que yo la puedo tirar Y ese área lo que hace es empezar a castearse, ¿vale? Este área, cuando tal, slow wear a los enemigos Y yo me puedo meter dentro de ese área para Cuando está ya cargada, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Aquí todavía no está cargada Ahora, ahí estaría cargada, ¿vale? A partir de ese punto yo me puedo meter para Conseguir un escudo y stunear a todos los objetivos que haya adentro Fijaos, ¿vale? ¿Veis? Yo me meto adentro y aquí no hace nada Pero en el momento en el que se carga ¡Pum! Consigo el escudo y stuneo al campeón ¿Vale? Esto dura un tiempo, ¿de acuerdo? Fijaos, uno está cargado Ahora sí está cargada Yo me meto y consigo el escudo y stuneo Además tiene una pasiva La pasiva lo que hace es que los ataques de eco Contra enemigos que estén a menos del 30% de la vida Hacen daño extra en base a la vida que les falta Como daño mágico Con lo cual, bueno, pues está muy bien para las quitear y tal Ese daño extra está bastante guay ¿Vale? Luego tenemos la E La E es un dash Que potencia el siguiente auto-attack Es decir, yo daseo Y el siguiente auto-attack Fijaos ¡Pum! Se potencia Hace año extra ¿Vale? Y hace como una especie de teleport hacia el campeón Fijaos Yo estoy aquí Y tengo este rango Es el rango de salto ¿Veis? Entonces digamos que son como dos Es movilidad doble, ¿no? Porque por un lado está el dash Y por otro el teleport ¿Vale? Lo llamo teleport Es como una especie de flash lo segundo Fijaos ¿Veis? Porque no No es un dash lo segundo ¿Vale? Lo primero, por ejemplo Por... Se podría cortar por la W de Poppy Esto se podría cortar por la W de Poppy Pero esto no Porque es un salto ¿Vale? No es un dash Con lo cual hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Y por último tenemos la R Que es la fisura temporal Lo que hace la R es que Vuelves a donde estabas hace 4 segundos Haces un daño en área alrededor Y encima te curas Y te curas más Cuanta más vida te falte ¿Vale? Fijaos Yo avanzo Y aquí tenemos a donde volveríamos Hace 4 segundos Volveríamos aquí Veis que empieza a avanzar Y digo Ahora Vuelvo a la marca ¿Vale? Y lo que hay alrededor Recibirían daño Y encima me curaría ¿De acuerdo? Fijaos Voy a intentar que Golpear con la R Al campeón Pues ahora Ahora ¡Pum! ¿Y veis? Y le hago daño Y le hago daño ¿De acuerdo? Si la R está en CD ¿Vale? La marca Desaparece Y los enemigos también la ven O sea Hay que tener en cuenta Que esa marca de la definitiva Los enemigos también la ven Entonces saben Donde vamos a acabar con la R Así que ojito con eso Entonces esto es todo En cuanto a las habilidades De De eco En cuanto al orden de leveo Varia un poquito Dependiendo de si jugáis jungla O si jugáis medio Si jugáis jungla Lo tenéis arriba ¿Vale? W nivel 1 Para tener el stun Y el escudo Y la pasiva ¿Vale? Q a nivel 2 Y la E a nivel 3 Luego nos previsamos Q, E y W En ese orden La R a nivel 6, 11 y 16 Para la midlane Lo estaríais viendo también arriba Varia un poquito La Q a nivel 1 La E a nivel 2 Y la W a nivel 3 Y el orden de leveo Es las mismas En cuanto a maximizar ¿Vale? Primero la Q Luego la E Y por último la W Y la R también 6, 11 y 16 Como en casi todos los campeones Luego en cuanto a los summoners En la jungla Lógicamente Destello Y aplastar ¿Vale? Flash smite Y en la midlane Tenemos Si creemos que podemos sacar kills en Erry Flash E ignite ¿Vale? Destello Y prender Y si creemos que no tenemos presión de kill Podemos jugar con destello Y con teleport ¿Vale? En la midlane Pero ya os digo que lo normal es Destello A aplastar en la jungla Destello Y ignite En la midlane Con lo cual Eso es todo en cuanto a este primer apartado Vamos a pasar al siguiente Ahora vamos a repasar chicos ¿Cuáles son las mejores runas para el campeón? Y una serie de alternativas Vamos a empezar por las runas de jungla Y más adelante os daré las opciones de las runas de midlaner En cuanto a las runas de jungla La run más utilizada Es la de dominación ¿Por qué? Porque aquí tenemos la cosecha oscura Que es una runa que está muy bien con Ekko Ekko es un campeón que en Erly tiene bastante facilidad Para burstear Para ir sacando cargas de la cosechita oscura Ya sabéis que en la midlane es una runa que yo no recomiendo Con ningún campeón Pero en la jungla si tenemos buen Erly Game Y podemos escalarla con facilidad Es una runa muy buena En cuanto a las runas secundarias Cogeríamos aquí impacto repetido Para hacer más daño después de utilizar la E Colección de globos oculares Y cazador de tesoros Pues para ir sacando más oro Y poder snovolear más fácilmente la partida Luego en cuanto a las runas secundarias Pues aquí generalmente es utilizar la rama de inspiración Y utilizar calzado mágico Y perspicacia cósmica Se podría llegar a cambiar una de estas dos Por mercado de futuro O se podría cambiar incluso también por Concentración absoluta Y se avecina la tormenta Y creemos que podemos escalar mejor Pero ya os digo como jungla Lo normal suele ser esto En cuanto a las runas de estadísticas Tiraríamos por fuerza adaptable Fuerza adaptable para tener más bursteo Con doble AP Y armadura En la jungla tiramos siempre por armadura Porque al final nos va a ayudar A mitigar daño de la jungla Y demás, ¿no? Entonces estas son las runas Que más se juegan con eco Con eco jungla Ya os digo Hay alternativas a esto, ¿vale? Una de las alternativas sería por ejemplo La página de runas de primer golpe Esto se jugaría Si, bueno, pues queremos llegar antes A nuestros power spikes Creemos que No tenemos No vamos a tener ese bursteo Después Pero vamos a tener más daño sostenido Vamos a ir consiguiendo oro más rápidamente Etcétera Jugaríamos con cazado mágico Mercado de futuro Para tener aún más rápido Nuestros power spikes Llegaríamos con esta Con esta página de runas Pues es más fácil llegar a los tres objetos Cosas así Y perspicacia cósmica Y de secundarias Tiraríamos por Impacto repentino Y cazador de tesoros Para pues Impacto repentino Tener más burst Y cazador de tesoros Pues para tener ese orito extra Al final Entre el oro de primer golpe El oro de cazador de tesoros Y lo que ahorremos Bueno lo que adelantemos Mejor dicho Con mercado del futuro Podemos llegar muy rápido A nuestros power spikes Y las estadísticas Iren igual AP AP Y armadura Esto es en cuanto a las runas De De jungla Ya os digo que lo normal Suele ser dark harvest ¿Vale? Pero Luego en cuanto a las runas Como mid laner Tenemos también algunas opciones Aquí Tiraríamos también la más jugada Por dominación Pero en vez de jugar Por dark harvest ¿Vale? Por cosecha oscura Que en la mid lane No se carga tan fácilmente Tiraríamos por electrocutar Para tener un plus de bursteo Y demás Entonces tiramos Por electrocutar Impacto repentino Para el burst Colección de globos oculares Y cazador de tesoros Para tener un extra de oro Y en cuanto a la rama secundaria Aquí generalmente Sue tirar por brujería Se juega con concentración Con concentración absoluta ¿Vale? Porque nos va a aumentar Mucho el daño Cuando estamos con Más del 70% de vida Y eso es bastante interesante Porque vosotros tenéis que pensar Que, bueno, pues Esa vida que tenemos Es muy fácil Llegar hasta ese 70% de vida Cuando nos tiramos la ulti Entonces si golpeamos con la ulti Se va a aplicar Concentración absoluta Y vamos a hacer muchísimo daño Con lo cual es una runa Que a mí me gusta mucho En eco Y luego tendríamos Avecinada Tormenta O Piro Láser Avecinada Tormenta Si queremos que vamos a tener Un escalado sencillo Piro Láser Si necesitamos un extra En early ¿Vale? Y las runas de Estadística Sería AP, AP Y armadura de resistencia mágica Dependiendo del matchup ¿El Mildain Enemigo es un campeón AD? Armadura ¿El Mildain Enemigo es un campeón AP? Resistencia mágica ¿Vale? Aquí depende un poquito De lo que tengamos delante Luego tenemos más opciones ¿Vale? First Strike En la página que hemos dicho antes Se podría jugar Pero se juega muy poco Porque es muy fácil Quitársela a eco y tal Pero bueno Digamos que puede ser una opción También tenemos la opción De irrupción de fase Cuando se jugaría irrupción de fase Cuando necesitamos mucha movilidad Vayamos a estar mucho tiempo Solos en la side lane Imaginaos que creéis que Pues eventualmente Vais a tener que estar Spliteando un poquito Y tal Irrupción de fase es muy buena También para pues Meter un combo y salir Con la move speed de la pasiva Más irrupción de fase Pensad que con vean Las dos Y al final Los vais a mover muy rápido En general Es una runa Muy 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 poco jugada Pero que se puede llegar a jugar Y hay que tener en cuenta Que Nerdy es bastante inútil Pero cuando escala Escala muy bien Con lo cual bueno Es una opción Que yo os comento Generalmente vais a jugar Con medio casi siempre Con electrocutar Pero para que sepáis Que esta opción existe Se jugaría con Banda de mana Concentración absoluta Y se avecina de la tormenta O piro láser Y pedimos Un extra en early De daño con piro láser O si queremos Que vamos a escalar bien Jugaríamos con Se avecina de la tormenta Y luego de secundarias Aquí podríamos jugar Con Impacto repentino Y cazador de tesoros ¿Vale? O Bueno pues se podría jugar También con secundarias De inspiración Con calzado mágico Perfecacia cósmica Etcétera Ya os digo Esta página Es muy situacional Lo normal es En la jungla Dark hard Es decir cosecha oscura Y de manera algo situacional Primer golpe Y en la midlane Prácticamente siempre Electrocutar Hay alguna gente Que en algunos matchups Lo juega con Conqueror Si hay muchos tanques En el equipo enemigo Etcétera A mi es una página de runas Que no me acaba de gustar Con eco Pero bueno Os lo comento Para que sepáis Que llega a existir Pero yo no la jugaría Yo ya os digo Cosecha oscura En jungla Electrocutar En midlane Con lo cual Estas son las runas Más jugadas con eco Lo que siempre os digo ¿Vale? Cualquier duda que tengáis Me la podéis poner abajo Con los comentarios Y ahora si Vamos a pasar Al siguiente apartado Vamos a analizar ahora Cuáles son los mejores objetos Y la mejor build Para eco Como ya sabéis Pues bueno Vamos a dividirlo En varios subapartados Objetos de inicio Las botas que nos podemos hacer Míticos Y por último Los legendarios No voy a dividir este apartado En build de medio En build de jungla Porque prácticamente son iguales Hay alguna diferenciación ¿Vale? En cuanto a los objetos de inicio Y tal Pero vamos a decir Que no merece la pena Hacer dos apartados distintos Porque van a ser muy parecidos Entonces Según vayamos avanzando En los objetos Os voy diciendo Esto mejor para la jungla Esto mejor para la midlane ¿De acuerdo? Que al final yo creo que Es mejor y es más rápido Entonces En cuanto a los objetos de inicio Para empezar en la jungla Tenemos dos opciones Tenemos El acompañante rojo ¿Vale? Y la poción Y el acompañante verde Y la poción El acompañante rojo Se juega cuando tengamos Una partida En la que creemos Que podemos estompear bastante Podemos hacer snowball Y podemos sacar mucha ventaja Del principio de la partida Al final Pues el slow que nos da Al pegar y demás Es muy fácil Con el chasear Es muy fácil Pues aplicar una W Que no salga de ella Etcétera ¿No? Y el acompañante verde Se juega en partidas Que sean un poquito más complicadas Que tengan mucho más CC Mucho más daño Y creamos Que nos va a ser más complejo Hacer Bueno pues Aportar en la partida ¿No? Entonces para partidas más fáciles Acompañante rojo Para partidas más difíciles Acompañante verde Luego tenemos las opciones De inicio Si jugamos en la midlane Aquí tenemos la más habitual Que es la del anillo de dor En las dos pociones Y también tenemos La poción de corrupción La poción de corrupción Se juega Cuando vamos a estar Tradeando continuamente Vamos a hacer muchos intercambios Nos vamos a estar pegando mucho Con el campeón enemigo Ahí La poción de corrupción Es muy buena Porque nos va a dar mucho sustain Y tal Y en general Pues es la que mejor nos viene Ahora viene el anillo de doran Nos viene bien Cuando sean líneas un poquito más pasivas De simplemente pusear con la Q Irse para atrás Pusear Etcétera Porque no podemos llegar fácilmente Al campeón enemigo Etcétera Y también tenemos una opción más Si vamos medio Que no la voy a mostrar En 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 los objetos Pero que también tenéis que tener en cuenta Que es la del sello oscuro La del sello oscuro Y la poción reutilizable ¿Cuándo se juega eso? Cuando creamos que En fase de líneas En early Al principio vamos a poder sacar Mucha ventaja Y vamos a poder Pues digamos Hacer bola de nieve Sobre el campeón enemigo ¿No? Vamos a poder cargar el sello oscuro Y tal Ahí sí que nos vendría bien Pero ya os digo que lo normal Pues suele ser eso Anillo de doran O poción de corrupción En la midlane Y en la jungla Lo que he dicho antes Acompañante rojo O acompañante verde Luego en cuanto a las botas Aquí tenemos dos opciones La más habitual Es la botas de hechicero Nos va a dar mucho más burst Nos va a dar mucho daño Contra campeones más blanditos Y al final Bueno Suelen ser las mejores botas Que nos podemos hacer con eco Y la alternativa Son las botas de mercurio ¿Cuándo nos haríamos esto? Cuando haya mucho CC En el equipo enemigo Ya sabéis que el CC Le pasa mucha factura a eco Porque no te deja ultear No te deja moverte con facilidad Y tal Y te pueden matar muy fácilmente con él Con lo cual En este tipo de partidas Las botas de mercurio Están muy bien Pero ya os digo Que lo normal Suelen ser las botas del hechicero Luego En cuanto a los míticos Aquí Por lo general Nos vamos a hacer siempre El cinto misil ¿Vale? El cinto misil Es un objeto Que nos da mucha movilidad Nos da bastante daño en early Con el alternador hextech No necesitamos un objeto de maná Porque eco suele ir bastante sobrado En ese sentido Con lo cual Ya os digo Para tener mucha movilidad De E Cinto misil El salto del básico de la E Para llegar fácilmente A un W Que tiremos muy lejos Y demás A mi me gusta mucho Hay gente que lo juega Con cosechador nocturno Y tal A mi eso no me gusta tanto Si que es cierto Que da más daño Pero No te da esa polivalencia A nivel de movilidad Que te da el cinto misil Con lo cual Yo en todas las partidas Me haría el cinto misil El jackson Antes se ha llegado a jugar Con diente de naso Y tal Está bastante nerfeado Para este tipo de builds Con lo cual Vamos a simplemente Hacernos el cinto misil Luego en cuanto a legendarios Aquí tenemos bastantes opciones Empezamos por ejemplo Por el liche Que es una Es un objeto Que hace muy buena sinergia Con eco Te potencia La E Vale El auto attack potenciado De la E Puedes meter una bursteada Brutal Gracias a este objeto Con lo cual Yo es un ítem Que si vamos a bursteo Vale Sobre todo en la midlane Lo vamos a jugar siempre Porque nos va a dar muchísimo daño Tenemos otro objeto Que es muy core Con eco Que es el zonias El zonias Ya sabéis que nos permite Pues Esperar a que la R Se reposicione Sobre nosotros mismos Esperar que La W Se termine de castear Y mientras estará en el zonias Con lo cual A mi es un objeto Que me gusta mucho Pero mucho mucho Tenemos también el rabadon Un objeto que nos va a dar muchísimo daño Cuando nos lo hagamos Generalmente eco No quiere hacérselo Al final Final de la partida Porque Generalmente eco Quiere reventar el midgame No quiere llegar tan a late Pero Bueno ya os digo Que es un objeto Que es muy bueno Con eco Y que cuando nos lo hacemos Se nota un montón Luego tenemos el diente de Nashor Que es un objeto Que se utiliza un poquito más Cuando Queremos jugar A tradeos largos No tanto a burst Como con el liche Sino A pegar Durante más tiempo Es un objeto Que se hace bastante En la jungla Porque al final Pensad que cuando nosotros Bueno pues jugamos jungla Solemos hacer tradeos De 100 a 0 Porque hacemos gankeos Y demás Con lo cual Ya os digo Para tradeos un poquito más largos El diente de Nashor Está muy bien Tenemos también luego El mehai Cuando nos hacemos el mehai Cuando hayamos hecho El sello oscuro O bien de inicio O bien en el primer vaqueo Lo hayamos cargado bastante Sepamos que no nos vamos a morir Y perder las cargas Dentro de poco Etcétera Pues ahí nos podemos hacer el mehai Que ya sabéis Que si lo cargamos En un asesino AP Como es eco Pues es que podemos Reventar la partida Por completo La llama sombría Es un objeto que también Está muy bien Llama sombría O lumbría Ya sabéis que en latinoamericano Se llama distinto Cuando en el equipo enemigo Tiene muchos escudos Nos va a dar mucho daño de burst Vale Ya sabéis que nos da penetración Mágica plana Que contra campeones blanditos Está muy bien Y pues eso Se potencia Cuando un campeón enemigo Tiene un escudo Con lo cual Pues si en el equipo enemigo Hay un lisín Hay una llana Hay una lulu Hay una serafín Pues la llama sombría Está muy bien También tenemos después El bastón del vacío Cuando nos lo haríamos Cuando en el equipo enemigo Haya muchos tanques Generalmente pues de tercer Cuarto objeto Nos lo podemos llegar a hacer Incluso de último objeto Cuando estaquen bastante MR Y nos cueste Pues Bueno Pues nos cueste bastante Tener impacto En lo que es la partida Y por último También quiero nombrar El morelonomicón El morelonomicón Es un objeto Pues que nos lo haríamos Cuando tengan muchas curaciones En el equipo enemigo Ya sabéis que Pues si necesitamos Esas cortas curaciones Al principio de la partida Nos podemos hacer el orbe del olvido Y luego ya Más tarde Más adelante Con paciencia Nos podemos terminar El morelonomicón Con lo cual Bueno Estos son los principales objetos De eco Puede que haya Bueno Hay alguno que no haya nombrado Si queréis que haya alguno Que merezca la pena Que no he dicho Pues me lo podéis poner abajo En los comentarios Que ya sabéis que Pues puedo daros mi impresión Oye si me decís Oye este merece la pena Este no Ya sabéis que siempre Intento leer y contestar Todas vuestras dudas Y ahora Estaréis viendo por pantalla Chicos Una serie de Ejemplos de build completa Ya sabéis que Yo no suelo daros Una build fija Pero me gusta daros Algunos ejemplos Para que os hagáis una idea De como puede ir La build de eco No tiene por que ser esto ¿Vale? Puede haber otras alternativas En base a los objetos Que os he dicho Pero bueno Como veis La primera es Una build de Bursteo Con Liche Con el Mejai Imaginaos que estamos Estompeando y tal Nos hacemos el Zonias Porque viene muy bien Y luego el Rabadon Es una build de De bajar los enemigos De 100 a 0 De hacer muchísimo daño La segunda sería una build Un poquito más propia Por ejemplo De la jungla ¿No? De hacer un diente de Nashor Para tener tradeos Un poquito más largos El Zonias Que es muy bueno Rabadon Y por último Pues imaginad que Tiene muchos tanques y tal Nos podemos hacer El bastón del vacío Y la última sería Pues si tiene muchos CC Ya sabéis que os he recomendado Que en ese caso Os hagáis las botas de mercurio Para tener más supervivencia Y bueno Sería simplemente eso Cinto a misil Llama sombría Liche llama sombría Imaginaos si tiene muchos escudos Por la llama sombría Está muy bien Zonias y Rabadon Con lo cual Bueno pues eso es todo En cuanto a este apartado Así que vamos a pasar al siguiente Ahora vamos a repasar Cuáles son los puntos A favor y en contra Del campeón ¿No? Para que una vez Empecemos a jugarlo Sepamos que es en lo que más destaca En lo que más flojea Y veamos un poquito Sobre aviso Por así decirlo Entonces En cuanto a los puntos fuertes Empezamos que es un campeón Que tiene buen escalado Realmente para ser un asesino El mid game Incluso El principio del late game Es muy fuerte Tiene muchísimo daño Llega a un punto En el cual Pues es que Con la pasiva y tal Como tenga liche o algo así A cualquier campeón blandito De un combo Lo puede llegar a matar Con lo cual Ya os digo Yo creo que Si es un escalado Bastante decente El que tiene eco También tenemos que tiene Muchísimo burst Es lo que hemos dicho antes Con la pasiva La E El liche Etcétera Es un campeón Que tiene un bursteo Altísimo No tiene ningún tipo de sentido Sobre todo cuando llega Tres objetos Dos objetos y medio Y cosas así También tenemos que tiene Mucha movilidad Al final pensad que tenemos El salto de la E Vale El mini flash De la E Que tiene salto Más el flash Cuando salta un enemigo Luego tenemos El cinto misil Tenemos también la R O sea Es un campeón que Vamos Se mueve muchísimo Con la pasiva También recibimos Move speed Con lo cual En ese sentido Está muy bien Además Por eso Es un campeón Muy seguro Al final Podemos entrar Meternos entre medias De 5 enemigos Bustear a 1 Tirar la R Hacia atrás Y al final Pues Si que es cierto Que ahí Vamos a ganar Mucho tiempo Y vamos a ganar Mucha supervivencia Y por último Tenemos que para ser un asesino Realmente tiene muy buena Limpieza a oleadas Con la Q A la mínima Que tenga medio objeto Y tal Q y algún basiquito A los melees Te limpias toda la oleada No tiene ningún tipo De sentido Y eso te va a permitir Pues Tener mejores baqueos Tener mejores rotaciones Más rápidas Etcétera Con lo cual Punto muy a favor De Echo Luego En cuanto a los puntos Débiles del campeón Tenemos que Tiene un early Un poquito flojito Al final No es como por ejemplo Un Zed No es como por ejemplo Un Talon Le cuesta un poquito más Aún así Tampoco es que sea Extremadamente malo Pero no es como El de otros asesinos También tenemos Que es dependiente De su W Si no sabemos Tirar la W El campeón va a perder mucho Pensad que La W es lo que te permite Entrar Poder bustear Hacer daño Hacer tiempo Etcétera Si no Acertamos la W Podemos tener que entrar Hacer un combo O ni eso Y instantáneamente Ultear hacia atrás Con lo cual Cuidadito con eso También tenemos Que es muy vulnerable El CC Si estamos CCados Con un silencio Un derribo Una inmovilización Un stun No podemos ultear Con lo cual Nos puede llegar a pasar Que si no jugamos bien Y tienen mucho CC Nos pueden empezar a meter Podemos entrar Nos pueden meter Una cadena de CC Y que no podamos volver atrás Y nos maten Con lo cual Mucho cuidadito con eso También tenemos Que es difícil de masterizar Al final Tiene combos complejos Como buen asesino que es Pues mecánicamente Es bastante exigente Así que Vamos a ponerlo como Un punto en contra Del campeón Al final hace falta Bastante tiempo Para llegar a sacarle Todo el máximo Todo el partido Y también por último Tenemos que es un campeón Blandito Como cualquier asesino Pero bueno También es una cosa Que hay que anotar Entonces Eso es todo En cuanto a este apartado Vamos al siguiente Que es el de combos Y consejos Vamos allá Vale chicos Pues ya estamos otra vez Aquí de nuevo En la herramienta de práctica Antes de empezar con los combos Lo que siempre os digo Este tipo de contenido Lleva muchísimo tiempo Hacerlo Al final Hay que practicar con el campeón Hay que informarse Ver otro tipo de Bueno De guías escritas A lo mejor Ver estadísticas del campeón Para ver que es lo que más renta Etcétera Por lo tanto Me haría muy feliz Vale Que bajaseis Si os suscribieseis Al final A mi me ayudaría a crecer Y a vosotros Youtube os recomendaría Más contenido como este Con lo cual Pues bueno Ya os digo Si os tomáis Nada Los 3 segundos Que cuesta Bajar y Ater el botoncito De suscribirse A mi Me encantaría Entonces Vamos a empezar Con Con combos y consejos Para eco Os voy a dar una serie De consejos Bueno De combos simples Y luego iremos escalando En dificultad Entonces Combos simples Del campeón A mi siempre me gusta Empezar por los combos De De flash Que bueno Pues ya sabéis que Hay algunas habilidades Que podemos tirar la habilidad Tirar el flash Y la habilidad sale después En este caso sería La Q flash Yo puedo utilizar Flash Q Y es muy lenta Pero si en cambio Hago Q flash Veis La Q sale Cuando ya hemos flasheado Pero la he utilizado antes Por lo tanto Es más instantáneo Esto hace que los enemigos Pues si estamos persiguiendo algo Y tal Tenga menos tiempo de reacción No se lo esperen tanto Y tal Porque al final Es muy rápido Este combo Por lo tanto Yo os lo recomiendo Os lo recomiendo mucho También hay que tener cuenta Una cosa Y es que Mientras que nosotros Casteamos la Q Podemos castear cualquier tipo De habilidad ¿Vale? Esto hace que Bueno pues el tiempo De animación De la Q De cuando lanzamos Podamos cortarlo En este caso Podemos cortarlo Por ejemplo Con la E Sería QE ¿Veis? Y ahí ya pegaría El básico potenciado Si os fijáis Sale tanto la Q y la E Alfa a la vez Fijaos QE Con lo cual Es importante utilizarlo así También podemos hacer Q5 a misil Fijaos Q5 a misil ¿Veis? Con lo cual Ya os digo Son cosas que yo recomiendo mucho Que siempre que utilicéis la Q Vayáis a utilizar otra habilidad Utilicéis la Q al principio Siempre y cuando el enemigo Este al rango Y utilicéis dos habilidades a la vez Otra habilidad junto a la Q Para Digamos Ser más eficientes En cuanto al tiempo Que tardamos en tirar los combos Luego tenemos Por ejemplo ¿Qué más tenemos? Tenemos el Bueno El clásico E Q Básico ¿No? Imaginaos que está un poquito lejos Yo pues a esta distancia Con la Q no llegaría En cambio puedo utilizar Q ¿Vale? O sea puedo utilizar Primero la E Luego la Q Y luego el básico Fijaos Sería E Tal Pum Y básico ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez Sería E Q Básico ¿Vale? Ya sabéis que el básico Seguiría el básico potenciado Y llegaríamos más lejos Por el mili teleport Este que nos tira con la E ¿No? Entonces Luego ¿Qué más tenemos? Tenemos el de Q E ¿Vale? Ya sabéis que Fusionamos ahí las animaciones Luego Fijaos ¿Vale? O sea Lo voy a hacer rápido Imaginaos que estamos a melee Sería Q hacia adelante E hacia atrás Luego la R Ya estaría por aquí Nos volvemos con la R Y pegaríamos el básico potenciado De la E Con eso aplicaríamos La pasiva Y nos podríamos ir rápidamente Fijaos Sería Q ¿Vale? R Básico Y nos piramos con la mod speed Eh Aumentada ¿Vale? Vamos a volver a hacerlo ¿Vale? Sería Q E Hacia atrás Para hacer un poco de espacio Q E R Básico Y nos piramos ¿Ok? Es un combo que está bastante bien Siempre y cuando estemos ya de base Cerca del campeón enemigo Y sepamos que podemos golpear con la R Luego ¿Qué más tenemos? Tenemos el de Básico ¿Vale? Imaginaos que estamos relativamente cerca del campeón Pues podríamos hacer Básico Q E Para alejarnos un poquito Y luego Eh O chasear Si el enemigo se pira Y luego La El básico aumenta Potenciado Sería Bueno ahí cancelado Pero sería E Y el básico ¿Vale? Lo voy a hacer otra vez Que lo he hecho un poquito raro Sería Básico Huoco con la E Mientras que Va a volver la Q Y demás Y luego ya simplemente Volvemos y aplicamos todo el combo ¿De acuerdo? Esto ya lo típico Con Lich y tal Se nota muchísimo Porque vamos a hacer una barbaridad de daño Eh Luego chicos Combos con la W Imaginaos que está muy lejos el enemigo Pues podríamos utilizar la W aquí ¿Vale? Y luego utilizar E Cinto misil Y el básico potenciado ¿De acuerdo? Y con eso Nos ponemos a melee del enemigo Sería W Y aquí sería E Cinto misil Y el básico aumentado Y ahí Stunearíamos al enemigo ¿De acuerdo? Podríamos utilizar la Q Etcétera Etcétera Una vez a melee Y demás ¿Vale? Sería W ¿Vale? Y ahí utilizaríamos Básico cinto misil El básico potenciado Perdón E cinto misil El básico potenciado Y aplicaríamos la pasiva ¿Vale? Podemos utilizar la Q Lo que he dicho antes ¿Vale? Sería E cinto misil Básico potenciado Q Básico Y me piro ¿Vale? Con lo cual Pues ya os digo Hay combos de todos los colores Con eco Yo os voy diciendo unos cuantos Pero bueno Luego tenemos por ejemplo El de Bueno Uno que es muy bruto Que es cuando Digamos Imaginaos que hay varios enemigos ¿Vale? Y queremos llegar hasta ellos ¿Vale? Entonces sería La W ¿Vale? Empezamos con 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 la W Luego tiraríamos Flash E ¿Vale? Básico cinto misil Y luego tiraríamos Por ejemplo La R ¿Ok? Y está bastante bien ¿Vale? Sería W Flash E Básico Q ¿Vale? Otro básico Y aquí ¿Vale? Podríamos tirar La R Y haríamos muchísimo daño Lógicamente hay que tener en cuenta Que la R son Al final son bastantes segundos Tenemos que estar tiempo aquí Podríamos subirlo utilizado Por ejemplo El Zonias ¿Vale? Así que Eso Por ejemplo También tenemos ¿Vale? Uno que es Fijaos Uno con el Con el Zonias Que sería EW ¿Vale? Aquí utilizaríamos La Q La E potenciada Que se me ha ido Por estar mucho tiempo Y ahí utilizaríamos Zonias Y luego Nada más salir La R Meteríamos un bursteo Flipante ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más rápido Sería ¿Vale? Sería EW Q Básico potenciado ¿Vale? Aquí teníamos el Zonias Y nada más salir Ya tenemos la R encima Fijaos Y pegamos la R Y nos piramos ¿Ok? Con lo cual Bueno, ahí sería un bursteo brutal El que meteríamos Ya os digo Hay que tener en cuenta esas cositas Ahora voy a dar una serie de consejos ¿Vale? Es que realmente Eco tiene combos de todos los tipos O sea Es un campeón que es muy Freestyle En ese sentido Pero bueno En cuanto a combos O sea, en cuanto a consejos Perdonad Tenemos uno que es bastante interesante Que es cuando subimos a nivel 6 ¿Vale? Imaginaos que no subimos la R Entonces el enemigo no vería Donde está nuestra Nuestra marca ¿No? El After Image Este que deja eco Entonces es bastante interesante Si sabemos donde puede estar En cualquier momento Sin verlo nosotros En no levearnos la R Hasta que lo necesitemos Entonces hay muchos enemigos Que si no ven La marca de la R Cometen muchos fallos Entonces imaginaos Que yo ahora mismo no tengo la R ¿Vale? La R pasa por aquí Y cuando está aquí Me la leveo Utilizo la R instantáneamente Y puedo pegarles un combo Con R A los enemigos Y tal Esto solamente se puede hacer A nivel 6 ¿Vale? Pero ya os digo que Si domináis un poquito Donde está la R y tal Podéis Sorprender bastante al enemigo Luego ¿Qué más tenemos? Chicos Tenemos que Nosotros podemos Backear Y utilizar la R Para volver Es una cosa que utiliza muy poco Pero en los últimos niveles Fijaos Tengo 34 segundos de CD En la R Ahí a lo mejor Si que me interesaría ¿No? Simplemente Backearía Imaginaos Compro tal 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 R Y vuelvo ¿Vale? O sea que también Se puede llegar a utilizar Luego Tenemos que la W da visión ¿Vale? Imaginaos Pues yo aquí tiro esto ¿Vale? Y veis ¡Ay! Había un campeón enemigo ahí Solamente cuando termina De castearse la W ¿Vale? Pero también es interesante Tenerlo en cuenta También tenemos que el campeón Es muy buen split pusher Al final Tiene mucha movilidad Tiene muy buen uno contra uno La E Con la R Hacen mucho daño en las torres Con lo cual Bueno pues en un punto De la partida Si queremos split pushear Que sepamos que podemos llegar a hacerlo También tenemos que tener mucho cuidado Con el CC Ya os lo he dicho antes ¿Vale? Pero el CC A eco le viene muy mal Porque te empiezan a encadenar CC Cuando entras Y no te dejan tirar la R Y te pueden matar O sea que mucho cuidadito con eso También tenemos otra cosa interesante Y es que la R Si pasamos por encima de la W Volviendo Aunque no terminemos en la W La activamos Y ya está Ya está activada ¿Vale? Fijaos ¿Vale? De hecho Espérate Voy a hacerlo desde aquí ¿Vale? Fijaos ¿Vale? Voy a esperar a que venga aquí la La R Voy a tirar aquí la W Y fijaos Yo me voy a venir Para aquí Y ahora utilizo la R Y la he activado Pese a que no he terminado ahí Pero como paso por encima Se activa Lo mismo pasa si estamos con el Zonias Fijaos Yo tiro a esto aquí ¿Vale? Tiro el Zonias Y se activa la Lo que es el stun Pese a que estoy en Zonias Con lo cual Bueno Son consejitos Que es importante Que los tengamos siempre en cuenta Porque Bueno siempre nos va a dar un extra Que puede sorprender al enemigo Y demás Con lo cual chicos Esto es todo en cuanto En cuanto a Echo Ya os digo Os dejaré un vídeo ¿Vale? Por arriba a la derecha Por si queréis verlo en acción Un gameplay con el campeón Y poquito más Si os ha gustado el vídeo Recomiendo que le deis un pedazo de like Que bajéis y os suscribáis Que lo compartáis con vuestros amigos Y poquito más Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.